muy buenos días a todo el mundo bienvenidos de nuevo qué tal estáis espero que muy bien hoy nos encontramos por la zona de Ares nos vamos a Castelfort a la ermita de la Mare de Déu me parece que se llama una salida algo más tranquilita tenemos otra vez gente nueva en el grupo una ninja seis y medio limitada nueve cita y nada vamos a almorzar a Castelfort allá a la ermita en un merendero porque seguimos con la hostelería cerrada así que no se puede acudir al bar pero no pasa nada por lo menos nos dejan salir y eso ya es mucho ahí está Ares delante qué vistas está muy muy chulo hoy tengo la cámara esta que me podéis ver vosotros a mí la tengo más alejada del manillar para una vista un poco más amplia aunque no sé cómo se verá porque es la primera vez que lo ponemos así y veo que se mueve bastante pero ya veremos después si podemos incluir algo de esa grabación bueno casi estamos llegando a Castelfort a nueve kilómetros aunque nosotros vamos a la ermita que está a las afueras no sé si he venido alguna vez a Castelfort diría que no y aquí está la ermita y el plan era parar aquí y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y espero que estéis todos bien Nos vemos en el siguiente capítulo Lo que parece que ahora enlazamos un par de semanitas buenas de salir A sacar algún que otro video Así que nos vemos la semana que viene Que vaya todo muy bien Adiós